Montas memorias de Gitali Y a la orden, listo pa'l desorden Preferir la vida peligrosa en vez de joven Ganando dinero, poder y respeto Seguiré en tormentos, acérquete a mi último deseo Y en ocasión de escuela y de calle Me llaman sales y detalles A presión sean cosas que me cuida a mí y a mi gente Todo lo que sube el cambio baja Es mejor no meterse con cariño Si me han apoyado no lo olvido Nos traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumando mi estallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden, listo pa'l desorden Preferir la vida peligrosa en vez de joven Ganando dinero, poder y respeto Seguiré en tormentos, acérquete a mi último deseo Arriba en los ángeles ¡Guerro en los ángeles! La vida peligrosa en los ángeles Escucha eso, escucha lo que digo. Escucha, escucha. Escucha esta parte, escucha esta parte. El esfuerzo puse todo el rato, y tú nada, me haces pensar. Tal vez la distancia no te agrajo, o hice algo mal, empiezo a llorar. Un beso me viste, causo para que me enamorara en ti, soñara en ti, y regrese infeliz. Escucha esto, escucha lo que digo. Escucha esto, escucha lo que digo. Escucha esto, escucha lo que digo. Escucha esta parte, escucha esta parte. El esfuerzo puse todo el rato, y tú nada, me haces pensar. Oye. Tal vez la distancia no te agrajo. Sangre de guanar, cuando andamos todos frescos, me dicen el pongo. Me gusta de andar parejo, rumbo el palacio, bien contento yo me encuentro. Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero. Oh, el respaldo. Me gusta de andar alegre, que suene la banda, que toquen la de muchacho alegre, a mí me encanta. Con traguitos de tequila, el don Julio marca. Le mando mensaje al compaoso que se venga, a la privada. Voy llegando a mi destino, el mapa me marca, saludo a mis compadres, saquen las caguamas. Prendo yo las bocinas, que te tomen actas, y las morritas llegan, y las rolas suenan. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Mis efes como los quiero los cargo en la mente, mis carnales son de planta. Los amo y se siente, mi compadre el oso bien listo para el ambiente. No se rajen mi gente, que todo va a estar bien, eh, si gana al cien. Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar, me regreso yo pa'l cielo, a los voy a cuidar. No se preocupen, yo los miro desde acá, muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad, ya se agradecen. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Muchos quisieran mi vida, les molesta como vivo. Yo soy muy alentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. No pregunten por mi nombre, por eso soy calladito, sigo siendo del pueblito, pero traigo un fuerte fino. Yo soy el mentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Yo soy el mentado, jugando con lumbres me gusta la diente, por ayer como me dicen, no hace falta decir yo soy el mentado. Ya me prendí un cigarro en la mano, un doble vaso, me la paso relajado en el avión. La fiesta va comenzando, mis compas ya van llegando, en la mesa mota hay drogas y a montón. Morritas andan perreando, la música da un menudo, un pase pa' entrar en calor, esto no acaba, sigue hasta que salga el sol. Soy simplemente un chavalo de la vida, disfrutándome la gozo, todo el rato hay diversión. Billetes nunca han sobrado, de una manera los saco, pero de eso si no hablo no me quemo. Hablar ni yo me lo junto, por eso el círculo cierro. Son pocos en los que volvió, mis socios saben que yo no soy de juegos. Los tragos son enlodados, todas se ponen morados, un cuatro no hará el trabajo, tres litros en galón. Cargo cuadros me dan por barato, neta estoy bien conectado. Soy muy vicioso, no adicto, doy el rumón pa' los gatos. Alerta por el silbido, cuando se escucha la clica brinca en acción. El burro es un drama. Perdí cuenta a quien me ha echado, en la cama y quien tumbado. Soy la riata como yo, nunca habrá dos. En Califa radicamos por el norte más exacto, con un leño ahorita me relajó. Quemando llanta desfuego, rolitas van retumbando. Tu morra quiere conmigo, roba viejas me dicen mucho cuidado. No soy grande en eso bando, lo que hablas es el trabajo, luego viene lo ganado. Goyas, casas, carros caros, paciencia pa' resultados, todo llega inesperado. No me importa si pasa o no, lo que cuenta es que estoy vivo. Con la bendición de mi Dios me retiro, cante lo que ahorita canto. Con la bendición de mi Dios me retiro. Con la bendición de mi Dios me retiro. Con la bendición de mi Dios me retiro. Con camisas y jugos que porto yo, y un cinto inicial es que es el licitor. Un cigarro de tabaco me prendo, en mi Dios me la paso tranquilón. Si quieren saber en lo que me dedico, pongan atención que rara vez que repito. Va a empezar el trabajo noche con. Marihuana me produce el dinero, adentro de casa sin los pies la siembro. Los paquetes los mando pa' Nueva York, en aviones friados se van en un calor. El polvito ya se hizo muy arriesgado, porque los guachos ya me andaban vigilando. Es el business hay que cuidarlo. Me relajo con música en vivo, eslabón armado tocándome corridos. En los antros romándome un don Julión, y en las fiestas me verán soltando un quemazón. Así disfruto la vida siempre al millón. Soy del Valle, y orgullosamente lo digo. Mi familia siempre primero. Ahora es el compa Uzi. Big Boss. Los libros a mí nunca me han gustado, prefiero los Franklins aquí en el bolsillo. Y un San Judas que yo cargo en el pecho, pa' donde yo vaya siempre voy protegido. Me vieran llegando en trocas del año, pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato. Y a Las Vegas pa' los casinos. No diré mi nombre pero me apodó, me dicen el bus porque yo tengo el comando. En el freeway escuchando corridos, la de modo avión para prenderme un gallito. Les dejo la vida y los lujos que me doy por el trabajo que he luchado. Me retiro, va y nos marchamos. ¡Hálase con Babarayan! Eslabón armado, herencia de patrones. El boss. El boss. El boss. El boss. Michoacano Yo soy morro y de corta edad Y de mi familia yo siempre seré el pilar Le entré al negocio para salir adelante Y ahorita verán que cargo por Osas Zulén Torito me apodaron para que sepan bien La miré en la sangre y esa siempre cuidaré Ostar California a veces para dar el rol Pero siempre estoy la saqueando pendiente San Judal me cuida y agradecido yo estoy Y ahora puro pa' adelante me miran que voy Armani la marca que a mi me gusta aportar Nada de lucido pero también hay pa' amar Lujos, morras, carros de todo eso me miran Botellas de estampo cuando quiero festejar Compa Xavi al tiro sabe que hablamos al cien Y el compa yoga en diez cuatro días sabe que Respeto yo brindo al que me quiere respetar Si no traigo una para los que les gusta hablar A Tecucar y a Michoacán pa' el tiempo pasar Pidan cuanto quieren y les mando las vacas Rosbill yo radico por si se han de preguntar Con mi compa diablo siempre me vean llegar Música Así me inicié, echando vueltas yo era solo un mandadero de gente pesada que controlaba por la ruta y en muchas libras transporte entre Santa Mónica y San Diego Yo les trabajé a tempraneda, dulce, claves y apodos Identidad falsa, siempre he sido lanza La suerte es vana, si no le das la empujada tienes que buscar el modo Los problemas como siempre fue el dinero, ochenta mil de los grandes a mi me debían los cueros como no querían pagarme decidieron entregarme para sacarme del ruedo Pero conocí a sus mañas, también todo el movimiento Me les quedé en su corral, fui controlando el terreno y les cobré hasta intereses, ahora yo soy el patrón y yo solo el mandadero ¡Gracias por ver el video! He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco y aunque yo soy franco y nunca me espanto no les voy a dar mi nombre, solo le digo este apodo por ahora soy el velo En la tierra en que nací, la vida no vale nada pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara y este toro ha demostrado a los que lo han traicionado lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez Es bonito de narimoro La suerte no me abandona Le sigo gozando el modo Como amigo soy el venón de enemigos No me calen Con el marazo y veneno Y no hay para más Y arriba la cafetera Viva el carterarellano Viva el carterarellano Saludos a los hermanos Que hoy se encuentran encerrados Pero dejaron la escuela Y seguimos con el mando Y en Tijuana radicamos Y a los contras despegamos Sin piedad y con malicia Es el EVA que aplicamos Bien discretos y sin ruido Pero el CAF sigue rifando Y andamos haciendo feria Mandando palos de alado Porque dicen esos clientes Que este es el mejor mercado Y que no les queden dudas Que los goles Adotamos Y aquí seguimos en Tijuana Y así suena la misma línea Música Muy a gusto la pasamos Brindando por todos lados En los antros En los antros o en la calle Siembrando en terro paseamos Y con una Glock cuarenta Casi siempre la rolamos Música Vestidos con perfil fino A no perder el estilo De zapato Luis Vitor De camisa bajadito Malditos a simple vista Pero por dentro igualito Música Ya que acabo de cantar Y les con respeto este corrido Música Y a los que andan en la bola Entenderán lo que digo Y ahí nos vemos en Tijuana Que aquí todo está a 10-5 Música 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 Cuando hablan de mí No me incomoda Pero me siento curioso de saber Por qué hablan tanto Hasta las personas de la familia Andan consultando detrás de mi espalda Estoy confundido No les debo nada Yo persigo el dinero Nunca las mujeres Ellas llegan solas Pues ya saben quién es quién Esa que hay que trabajar Y pa' billetes ganar Y es mi mentalidad Pa' la familia ayudar Y aunque da muy corta edad Sé que lo voy a lograr Y no más es cuestión de esperar Las estacas van a llegar Alivianar a mi papá Alivianar a mi papá También a mi mamá Comprar lo que he querido Hasta que sobre para dar No me pidan No me pidan favores No me pidan 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 Carita y callar bocas envidosa Pura gente odiosa Que quieren pararme hablando Contra a mi persona Me hago el sordo Y no me estoy Baja, vacían con sus cosas Sigo produciendo fereas Haciendo más rolas Piensa que está en mi mente Pero no más caben los billetes Pensamientos verdes Convertidos a azules Me gusta fumar Hasta que me sientan las nubes Cortando billetes Porque se hizo costumbre No me ofrezcas coca porque eso no es pa' mí El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está alborado en el lodo Y le gusta gastar dinero en lo pa' fresca Burberry Fresco todo el tiempo y escuchaste de mí Aunque no lo creas te recordarás de mí Yo deje mi marca, esta música la hago pa' los que comprenden Y los que entienden porque esto sigue así En lo que andamos, por hoy en el recibejo Para los que conocen el rollo Sleek as shit, bitch Medianoche llego y la música suena Me echó un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que anó la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirar si te me acercas Me sacas a bailar, no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en qué bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto foro Buena santita mija Juro es la buena Jiji Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo lo nuestro no acababa Es que mírate en qué bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo No era amor Fue devoción Y si quieres repetimos Tu cuerpo con el mío fue perfección De morro a mí no me gustó estudiar la Jai Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseñó el camino y va Mi actora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues no puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mí quebrar Pero se lo asvelaron porque aquí hay más Vivos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mí no está En califas moviendo de la verde y va Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Que pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Y como un rey me la paso al millón En carros un B.M. doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, No Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo de parte del viejón Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que no me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer ¡Gracias! 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 Con visión y con tu meta fija siempre Es un hombre que ha sabido hacer billete No le gustan los problemas se los digo Es amigo del amigo también tiene su respaldo Experiencia tiene para los negocios Es por eso que ahora tiene buenos socios Confirme si muy seguro de sí mismo Las palabras valen más que el papelito Elegante siempre verán al chaval Manejando una troca con vidrios polarizados Elea la gorra tras de la mirada Pelo negro gorrascado sin piel clara Si un joven con la vida por delante Pa'l trabajo no se raja y pa'l desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones se los digo Es humilde y de sus padres lo ha perdido Darle la mano al amigo El chaval se ha reservado su nombre Pero allá por California lo conoce No se considera un hombre millonario Pero su humilde familia no le falta para un taco Comprobado el hombre no le teme a nada Si lo mira nunca baja la mirada Es un joven con la vida por delante Pa'l trabajo no se raja y pa'l desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones se los digo Es humilde y de sus padres lo ha perdido Darle la mano al amigo Mi hija Deje ese llanto Que el culpable no fui yo Tú sabes lo que corrió Mira al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al más sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa a ti te mata Que me miras feliz y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar Que todavía me amas Y en las buenas y en las malas Para ti no siento nada No me va a amar No porque me vean plebillo Piense que no pego el tiro Me pierdo y yo le brinco Eso me quedó bien claro Ese día que me adoraron Que por poco no la libro No vengo a contar mi historia Tampoco a cantar victoria Soy un hombre reservado Estoy con los que han estado Y esos que un día me fallaron Ahí nos miramos al rato Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estarme honrado Vámonos para la playa No faltan callantes blancos Están todos invitados Y si quedarle pa' largo No falte el polvito blanco Que no falte, que no falte viejo Gonzalo Paculis, Arizona Que se le gana como muerto Vengo apoyo de los grandes No me la estoy recargando Aquí estamos de acondida Para echarle chingazos Esa es la ley de la vida Sin descuidar a la familia Ya me voy, ya me despido Aquí andaremos rondando Solo hay que tener bien claro Las cosas no se regalan Hay que ganarlas ya enviando Consejo de un tal borracho Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estarme un rato Vámonos para la playa No faltan callantes blancos Están todos invitados Y si quedarle pa' largo No falte el polvito blanco El presidente Por brechas y por la quince Con la gente Del sombrero siempre firme Armas cortas, cincuentas Y varios rifles Muy buen pulso para todas Tienen lince En el rancho Pa' lo blanco está su casa Y el salado También por ahí se la pasa Su familia está primero Sin pensarla Y al igual responde Por la desampada Está joven Pero se gana el respeto Es muy noble Pero también es violento Depende del trato Que le den al viejo Te saluda O pone las armas al pecho Al instante Brincan mis plebes al toro Al mirante Bien aguardados pa' todo Las trocas pasan repletitas de polvo Y una que otra bien retaca la de crono Yo no soy de los que corren cuando hay bronca Hay respaldo Con los rifles y las cortas A presa y tener respeto en cualquier cosa Sobre todo con su compadre Cebolla Militaria Por los ranchos dan rondines Al salado Pa' ver a quienes distinguen Hay mitotes que marinos por la libre Se han quedado con ganas de ver al lince Haga de esto La confianza al caballero Le reitero Que soy gente del sombrero Mientras viva su seguridad primero Me despido Soy el lince Y ahí nos vemos Música 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 Rolando si un cigarro con honga de marihuana En el trabajo nunca bajo y nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas portan siempre porque así es la chamba Ahí en Sonora y Sinaloa, al 100 con la plebada Los Ángeles ahí en su casa porque ahí trabaja Y pa' llenar un papelito, pulse la máscara Pa' ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras, los garrón tocando Los de la loma y la influencia cuando está enfiestado Y pa' quemar un guaxecito, abuso con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbado Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Como el gordito o el solino también apodado Se nota luego su presencia en los carros del año 100% mojado, sur, centro donde lo crearon Entre sus calles de chiquillo andaba ya de vago Llegué pa'l norte, fui creciendo y me fui conectando Y sin pensarme el gordito ahorita está alivianado Un baisecito de cuchara pa' andar arreglado Un S igual que Bruno que ya saben de lo que hago Nomás se ve lo maderón al bajarse del carro Se mira bien flacoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a gusto se va chaval Como su padre todo un hombre quiere recordarlo Aunque no esté presente siempre lo trae a su lado No se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Con el equipo de Angelina quemando cuchara De la mojita la más buena, la que el chino carga Un cuatecito en la plumita porque a todo le hayan Rolándose un cigarro con hoja de marihuana 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 En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putizo en modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Pura nueva conducta Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, si a grito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré Me rajadito me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanca o de la verde pa' relax Con los amigos viajesito siempre a alta velocidad Música bueno en alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra abajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales duro cuando alguien se va No tengo el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, mi derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mi las armas no me gustan pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás No hay weeks de verán, si no me preocupo yo de las masas Que no hay ni esas cosas que no pasar La vida tal vez no van aviously a tu tulsar Y vamos todos a quien mucho más No hay mucha gente que no llega Y vamos todos a este viaje Y vamos todos a este viaje Dому que sí, vamos todos a este viaje Arroba larga y una corta al cinto Circulando rialto y a la atispa En un canal de la vida a disfrutar Porque eres ahí pa' gozar En las rutas levantando polvo Claro que se calma si es del otro Con unas armas ya están listas pa' tirar No se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el Hong Kong están esperando Varias plebitas siempre a su lado Botellitas el sospeiro está brindando El muchacho se da lujos porque el trabajo está dando No me la tiro de que la se quedó mucho Eso ya está comprobado Y se va hasta California a viajar Pa' mi gente lo sabe En el Hong Kong están esperando En el guacho rando con los preves Palando las armas se divierten Todo salió bien Ahora hay puro Benjamín No me gusta presumir Radicando en Mazatlán seguido En el malincontor, en el cabito También a rutear Pues nos miran a pasar Como en Antropa Piscay Pero la vida da muchas vueltas En Tijuana pueden darse cuenta En el Hong Kong me están esperando Varias plebitas siempre a su lado Primo que no digo nunca me has fallado Cuatro por cuatro le dicen nunca te me has ratado Como tal rival la gente me conoce Botella al voy destapando Hasta la sangre viejo Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llega de placer Cuando la oiga hablar Será que me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño al sugerir En su brazo yo quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir En mi cielo busco y mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando Cuando me encontrán A esa voz del ángel Que quiero amar Donde andará Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto Y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Voy desvelado chiquitita Por un fuerte diferente Y escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir En mi cielo busco y mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando Encontrar A esa voz del ángel Que quiero amar Donde andará Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto Y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor ¡Voga bien! ¡Voga bien! ¡Voga bien! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz